Música Bueno, Llanera la Victoria ya tiene 22 años de trayectoria, fuimos los pioneros en el turismo acá en la Mesa de los Santos y hoy por hoy es el restaurante más completo, más grande, más amplio, más acogedor que tiene el sector. Nuestra especialidad es carne a la llanera y cerdo a la llanera, también tenemos la comida pues típica santandereana como es el mute santandereano, también pues la carne oreada, los chorizos, las morcillas, la arepa que es muy tradicional acá a Bucaramanga y el complemento perfecto que son los dulces, postres y dulces caseros, así como jugos naturales, raspados y todo lo que pues a la familia le encanta para un fin de semana. Música El restaurante tiene cerca de 9 hectáreas, contamos con un lago, con una zona picnic, tenemos juegos para los niños, una granja pues interactiva, tienen para hacer huerta, para conocer los animales, darles de comer y pues la zona campestre en donde está el servicio del restaurante con diferentes ambientes, está dentro de la casa paterna, en los exteriores de la finca pues como tal. Música La mesa de los santos o la vía hacia el municipio de los santos inicia adelante de pie de cuesta y luego del peaje, subiendo por tres esquinas, estamos a cuatro kilómetros después del peaje, llanera la victoria en el costado, subiendo en el costado izquierdo. Música 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 Música